¿Qué tal amigos de HS Performance? ¿Cómo están? Yo soy Isaac y bienvenidos a un nuevo video Volvemos con la sección de videos del quiz, ya sé que esta sección de videos del quiz les gusta mucho Y pues ahora venimos a resolver otro problema más Ahora con qué, el soporte de torsión o el hueso, soporte inferior, el que agarra la caja y el otro por abajo Ya que pues ahora sí, se dañó el soporte inferior del quiz, porque se dañó, bueno esos soportes muy comunes que se dañen Y genera que el motor se mueva así hacia adelante y hacia atrás, muy fuerte Entonces yo de hace tiempo venía sintiendo esa vibración y dije no, 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 ya que los risotas, ya el soporte ya murió Entonces pues se compró en la agencia, aquí está el número de serie, igual te lo volteo para que lo vean Quitamos el otro para que vean cómo se quita y cómo cambiarlo, para esto no se ocupa sostener el motor ni nada de eso Entonces vamos a cambiarlo de una manera rápida, fácil y sencilla para quitar este molesto tironeo Que es como un tironeo, tú sueltas el acelerador y como que el motor se mueve así y sientes como el chicoteo del motor Eso es lo que genera este soporte, el chicoteo del motor Los laterales son como más vibraciones y este es como el tironeo del motor a acelerar, a frenar Entonces vamos Estamos en el motor y es un poquito de noche de hecho, seguimos con ese del proyecto Ya tenemos unas refacciones pero bueno, eso no venimos Y pues cuál es el movimiento que les digo es este Al igual por abajo te voy a mostrar su movimiento como si el motor estuviera flojo ¿Por qué soporte? Lo hemos cambiado anteriormente, que de hecho ya está partiendo de nuevo, pero pues no es tanto lo que se ha partido aún ¿Por qué? Porque si están saliendo todos los soportes, pues es lo mismo Este carro lleva tres soportes Soporte de motor, soporte de transmisión que va ahí abajo, este se lo muestro Y el de torsión que va aquí en medio Y es el que hace el movimiento que les digo, vamos para abajo para mostrarles Aquí estamos abajo del quick El soporte de transmisión es este soporte de aquí Es que me tapo un poquito la luz Bueno, ese es el soporte de transmisión Este es el de motor, este es el de transmisión Este está en buen estado todavía, no está arreglado de buje ni nada Y aparte tenemos el soporte de torsión Soporte hueso, dependiendo de cómo lo conozcan ustedes Que es este de aquí, como pueden ver ya está agrietado Y este hace un movimiento en el motor Bueno, aquí estamos de frente Aquí está el soporte Y este nos da este fuego de motor Bueno, aquí no sale tan bien, pero voy a dejar que lo muevo con él Con la polanca Para que vean Bueno, el soporte, el movimiento que hace el motor Es este Entonces, eso es lo que queremos corregir Para quitarlo, vamos a ocupar Bueno, para quitarlo son tres tornillos Este es 15 milímetros 15 Y los de acá son 18 Entonces ya no más los aflojan Bueno, este nomás se ocupa de aflojar Así un poquillo para que libres la plaquita Y se ocupamos de quitar los demás Y ya con eso, cae El soporte Y ahorita deje adentro la luz Les muestro el daño Pues bueno, aquí tenemos los dos soportes Este me costó ya total Al final como 500 y pico 500 y no me acuerdo Ahí en la agencia Y aquí tenemos El que quitamos Si pueden ver Pues ahí se ve ya el daño de los bujes totalmente Empezar, bueno, si puedo aquí mi desarmador Pueden ver aquí con una parte del buje Ya está totalmente reventado Y si lo probamos de esta parte Pues miren Aquí Aquí te está despegando también Si lo volteamos Igual de estas partes Ya está despegando Entonces todo esto Abajo del motor Pues mueve así el soporte Lo que hace que el motor como que vibre Y no se jalone más que nada Y sientan como vibraciones en el motor al arrancar Pues miren Con la mano que fácil lo puedo mover Pues ya está muy dañado Y pues aquí está nueva parte Para los que lo quieran comprar Original de Ranol Y pues aquí está el nuevo Pues cual lo puedo mover Miren Yo con la mano Si puedo mover Pero pues no es tan muchísimo Como el otro No es tan exagerado el movimiento Como con el que ya está reventado Pero me gustó Es como que lo vulcanizaron de nuevo en la agencia Y pues dejaron así todo sucio el soporte Pero pues bueno Para ponerlo es igual No tiene una forma Así que ya está por arriba Esto va por abajo No puede tenerlo así Como así Entonces vamos a ponerlo igual De reversa Los tornillos 18 y el 16 Vamos de nuevo Es para ponerlo de vuelta igual Sus Dos tornillos 18 milímetros Y el 15 de aquí Aquí puede haber un problema Que se puede presentar a ustedes Que ni ya no me da Que ya puedo hacer Miren Voy a aflojar aquí un poquito este tornillo Lo voy a quitar Llego para prevenir Porque obviamente Al momento de quitarse el soporte Pues el motor se recorre Este problema Aquí está esta plaquita Igual se va a poder poner Van a decir Oye pero si cualquier tornillo No me da No me da ¿Qué puedo hacer? Pues Recorre un poquito el motor Con su mano lo pueden mover Pueden ver aquí yo lo moví Lo moví Lo pueden recorrer hacia adelante Hacia atrás Para acomodarlo Y ya les va a dar El tornillo Y ya la van a poder poner Entonces Déjenlo pongo Y terminamos Listo Ya quedó totalmente instalado Y el soporte Como pueden ver Sus Tornillos 15 Los 18 Y listo Sin ningún problema Instalado Entonces Con eso terminamos el video Déjenlo despido Esto fue todo por el video Del día de hoy Espero y les haya gustado Un video rápido Corto Pero que les va a solucionar Muchos problemas Y evitar más problemas Porque si el soporte Se daña Se daña más partes Y ya después Traeré más videos nuevos Por rique no más ruidos Del Kwid Que con el paso El tiempo he descubierto Pero pues Por el taller Y varias cosas No le he podido hacer al carro Pero pues Poco a poco Veo que la verdad Les encantan mucho Los videos del Kwid Muchas gracias a todos Por apoyarme En este proyecto del Kwid Y sus mensajes Su confianza Sus likes Por todo Pero más videos Se vienen empacando Tapas de punterías Se corrigieron un ruido Que trae en el escape Y varias cosillas Por ahí que Estaremos Reparando Y si les gustó No olviden dejar su like Compartir Suscribirse Y activar la campanita Y siganme en mis redes sociales Que la dejaré por aquí Instagram personal Instagram de la página Página de memes De Facebook Página de Facebook personal Por si les gusta La genera un servicio Mi número de teléfono Por si les gustan La genera una cita Un servicio a domicilio Aquí en Guadalajara Y mi TikTok Para que me sigan Y les den mucho amor A mis videos Nada más que decir Te vemos por la próxima Con un nuevo video Adiós Adiós